...porque lo hacen posible, tomen asiento y disfruten porque este partido entre Mil Leyendas y Cacao arranca en la cancha de la Universidad Católica de Santiago... ...a diferencia de Mil Leyendas, que lastimosamente no ha sido el equipo que se esperaba... Si va, Dios permita, más bajo, Crisotraba, muy bien, queda solo, se va... ¡No! Oportunidad desperdiciada por parte del cuadro de Cacao, oportunidad que no siempre aparece en escena ...acá en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Este es un primer anuncio, que si sigue insistiendo la ofensiva del equipo blanco y rojo, puede llevarse la primera al momento ...en cualquier momento, a pelota larga y este es bueno, Obregón, Obregón, Obregón... ¡Gol, gol, 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 gol... ¡Gol! ¡De Cacao! ¡Llega la primera en esta... ¡Suscríbete! Mallorca que la salva muy bien Verá pateaba el arco Mallorca se está convirtiendo en figura del partido Permítame ver Ceballos Por el centro Ceballos Ahora, 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 ahora Remote está Salva el portero Señoras y señores Cacao se acaba de perder la segunda Vamos a ver, levanta el centro El centro, cuidado La saca muy bien Figueroa Pelota en el aire El peligro que no termina Lo buscan a Quiñones Vamos a ver qué hace Quiñones frente a Polis Quiñones levanta el centro Al arco Antes, si el portero Mallorca Muy bien Va Mesa, será que le pega el arco Creo que buscará el centro Mesa, el centro que va ¡Solo! ¡Acinto! ¡Acinto, Cacinto! Lo que se acaba de perder es increíble ¡Otra más! Una más y ahora es el momento Para el cuadro de Mil Leyendas Ahora sí la... Continúa Vivas El pase es bueno Vivas al arco Mallorca Mallorca, 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 Mallorca Mixa es al cobro Mixa al arco Salva, muy bien Villa Vicencio El rebote en dos oportunidades Tiro, tiro, tiro Tiro de esquina Corner Para el equipo Termina en la gancha De la Universidad Católica De Santiago de Guayaquil Cacao Uno Mil Leyendas Ceros Nos decimos